claro también las vergas son diferentes o no de verdad o no de verdad cuando andas tomado diferente cuando andas tomado diferente lo que si es que ni una invitas cuando estamos tomando aún no te he invitado yo pero cuando andas a Rola si porque yo andas tomando yo con Marmi, estaba Jucho estaba Titi, estaba mi otro hermano Checha y estaba yo y llegaste vos y le dijiste a Marmi me vas a invitar, mira aquí estamos de una cada vuelta que hizo? este me huevió con los lentes yo también le huevió a Jucho le huevió a Jucho no digamos a tomado ay mierda Jucho lo hacían para que le huevamos si ahora le cobraste y no vas a agarrar el billete me voy a salir a tomar esto es lo que yo estoy diciendo esto le estoy dando a entender pero el se avanza de otra mierda pero no es cierto igual de la mierda que hiciste para atrás y no es cierto que mi hijo se le va a apagar la moto si quieres van a aclarar eso aclararemos de una vez aclararemos vamos solo porque no estaba en pago ahorita en la casa mi papá te puede decir no es cierto de que tiempo hubieras traído los papeles miren muchachas mi nombre hubiera dicho ya yo dije de un principio mi nombre no está mi nombre no está, es el nombre de mi hermano que tiempo está conmigo que tiempo está conmigo y no viste que se te arruino pues me quitaron la policia la nueva me lo quitaron la policia es que mira vos que no es que nadie yo soy familia de rola yo soy familia de el es que no es que no osea que quien vio cuando dice que después de rola estaba llorando la nora estaba diciendo vaya el domingo vaya yo ni de cuenta yo que puta me llamaron en tres para reclamar pero por que no por que era la puta yo dije porque hay algo ese vaya ese tipo orgulloso porque como los peleas no te lo dio cuenta no te lo dio cuenta pero por que te peleas yo que puta hacer solo porque que el cerote se engaza se engaza se engaza se engaza porque es igual como uno viene yo me engazo una chava una vez vi a Jucho besándose con ropa vaya viste es igual es igual el pueblo tipo se lleva así mira es igual es igual es que ya ya voles el ese huele de rebelde una vez me mando una rola solo para mi el cambio yo nunca lo voy a aceptar pero es que que voy a aceptar yo fui a la mesa que estaba aquí hasta su hermano está dando rola ahí se puso así y me dijo que salen los besos de cambiado me dijo el domingo pero mira pero rola mira esta cosa que hace poco fue que cosa más que estaba rola y estaba yo cosa más que estábamos tomando allá de rock y va lo digo porque allá estábamos y entonces vino ahí cambiado cambiado y llegó con otro y sabes que dijo cambiado no es que no llegué yo que yo iba pasando pero escúchame 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 mira pues que es lo que dijo él yo me quiero pasar para el grupo donde ustedes pero a la vez no porque pasate boba le dije yo no hombre no me quiero pasar es que lo que pasa es que rola después ya empieza a agarrar la chingadera a contar lo que nosotros hicimos anteriormente eso es lo que fue que dijiste no mismo rola le puede decir a nosotros que él no lo dejaba venir a trabajar con el grupo a nosotros porque él ya no le iba a dar chiflix él una vez me dijo que nuestro cabal no estaba él no estaba él así me dijo él así me dijo pasate ahí con nosotros pero cuando te invité a las dos chingadas yo cuando estaba ese día yendo rock y pues nos dirigiste vaya vaya déjame decir pues esa vez mira cuando yo estaba cabal no es donde puta yo no me acuerdo donde estaba cabal me llamó y llegué le dije vos que onda le dije que onda le dije pasate ahí con nosotros que andaba tomando el cerote me dijo voy a ver que voy a hacerle y así le dije esa vez cuando yo iba pasando me llamó venime que onda que onda chelo le dije vio se fueron para allá estaba él y el chino y el yo creo que estaba el chino bro el como se llama el santo estaba santo y rola yo me senté se lleva aparte tres boys me invitaron parece que ellos se fueron yo me quedé ahí yo ahí me quedé pero si dijiste esperate yo soy una historia y padre vos vas a decir si o no no vas a hacer un gran relajo a mi Jucho ya me había dicho una vez vos dice cambiado de que si le damos chance aquí esperate esperate ahí voy luego me dijo aquel lo mismo aquel dice que se quiere venir para acá porque siente algo corrola me dijeron yo le dije esperate yo le dije mucho a Nel porque es gente de de Wilder si el se va a salir de trabajar y luego viene pues es diferente pero yo no puedo decir Simón tráiganselo porque yo no sé que traje con rola o sea esto ya se lo vienen arrastrando desde hace unos meses atrás ese es como no es de ahorita hace 20 días 20 días y que te pelea rola vos mismo decís que porque dice que hace un año estuvieron chingando ellos vaya tiene más del año pero vos le has dicho esto a él a mi me lo dijo este que le iba a pedir chance a Roma porque Wilder ya te iba a sacar el sábado me dijo el burro vos es la última semana que vas a trabajar conmigo que vos no te pones vivo vivo le dije yo cuando hacía así vivo le dije yo cuando es así cuando solo me ha avisado pero van a entrar solo por rola yo voy a tener otro trabajo ya listo solo para cuando yo el día voy a salir aquí para otro lado me ha avisado pero si yo vine le dije les dije pero ahí me dan chance por si aquellos me dicen que ya no ahí nomás ahí donde yo a ver si me dan le dije así le dije si o no ibas a llevar serie con rola vos así me dije así me dije nosotros cuando decimos que traiga aquí a rola para aclarar todo se niega ella si quiere pero es que hay que traerlo yo tanto aquí tiene que hablar si le gustan los hombres nosotros no le vamos a hacer de menos lo hicimos nosotros ya pues si ya me que hacer es discriminación pero yo no pero te decía una cosa vos sos el el activo o el pasivo no no nada nada el activo es el que va a dar el pasivo es el que va a recibir ¿cuál sos vos? nada era el que le daba dijo ¿cuál sos vos? nada mas en palabras se ríe no me 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 ríe es el activo es el activo es el chaval es el chaval es el que dice todo vos sos versátil Jucho no se echa para atrás que besó a chico es el chaval dice ¿ya besó a chino también? y hasta Rola dice y no hay nada me besó a Rola y no hay nada pegale un cachetear pegale un cachetear que el ratito lo saben y va hace poco tened cuidado porque cuando van a tomar se van a cachetear pero si ustedes quieren y nada buscamos a Rola ahí está zóquela me ríe así frente a frente pero si el quiere viene no lo quiere si se quiere viene amenazado que no venga miren miren si como se llama si ustedes llaman a Rola Rola viene pero si el quiere está tiene que estar tiene que estar porque mira Rola le sacó toda su pelota esa trucha creo que tiene el número de Rola pero ya tiene el teléfono de Rola Rola contó toda su historia que hubo con su relación que hubo con trucha si solo el baño si si no 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 yo yo acepté que si estuvimos chingando con aquel pero hace como un año ya tenemos rato antes de que cuando aquel si iba a tener es que si te lo volaste pues si vos te lo voló más no me dejalo ya va cediendo no pues este le dije que hace un año pero lo que no voy yo que no me cuadra que andan siguiendo diciendo y hasta aquel no acaso pero es que hasta el lo dijo ese día que el le paga la deuda donde tiene huicha cuando el tiene deuda donde tiene huicha hasta eso dice oh si puta de una vez me dijeron eso no será que ella le pagó la deuda a Hucho también no veo niña ya me dijo porque Rola ni siquiera ha pagado nada aquí Rola le pagó la deuda a Hucho pero ella no le pagó hasta la boca a la boca a la boca a la boca yo todavía le voy a la señora no la he pagado yo creo que esta rico jaste a Rola el primero padre en el siguiente el tuyo me has pisado por eso porque el mismo papá es el mismo papá la cholopa está sacando la uña el soque de la cholopa por eso que Hucho pudo dientes de oro mira con lo que le da a Rola igual vos también igual anda vos una vez dijiste que quería sacar una moto y la rola que está sacando porque aquí tiene dos y Rola llora por eso me dice por qué dejaron ese día mi hijo no es cierto por qué dejaron ese día mi hijo el Rola por qué dejaron que cambiara o besara la morenita si yo lo quiero a él porque ahí empezó a llorar Rola pero madre nos deja yo no estaba yo no estaba yo no estaba para dar cuenta que él hace bien estabas en la otra mesa de Tia Huicha estabas ese día cuando él estaba diciendo no seas pajero allí estabas enfrente de nosotros a todas maneras él tiene que venir a aclarar todo hasta ahí va a caer él porque él no lo quiere aceptar yo después llegué nos caqué el bajito a la verdad yo después esos trapitas son las truchas no se las van a aclarar y el Rola lo quiero con prueba vos Nora vos Nora dijo siempre me confundo con la Nora Morelia vos cómo se llama y vos te tenés que decirle toda la verdad lo que Rola te había contado a vos porque vos porque cómo se llama porque Rola te ha contado un pergo de cosas a vos pero no todo dicho vaya pa si se va a agarrar el mercado y también lo suena hasta con la Nora con la Nora cuando él se va a aclarar se va a hablar todo y ahí que mire cambiado se va a quedar mal porque él es el que se va a hacer para aceptar las cosas decílo que me sabe decílo una vez cambiado porque si no esa parte no dije que si estuve chingando con él que si estuve chingando novio no hueco tuvimos a Ariel tuvimos a Ariel de la nueva siempre salieron dos a veces y bien salieron el trote varias veces salieron yo no te voy a llamar por aquí no te voy a llamar yo no te voy a llamar por aquí yo no te voy a llamar para comprar cosas diario casi cada ocho cada ocho yo si no sé ya hay dos locas aquí en el grupo y ya tomado no se acordaba ya hay dos locas le poniéndonos bien al pijaos y ya como putas y ya como putas para llegar hasta aquí en la aldea y esa moto estaba salada por donde la quitaron por donde la quitaron por donde la quitaron yo creo que le quitaron la moto que tanta asalación que tenia por donde la moto te poniste no va esa es esa es porque si no te reíba esa vez si estuvo venía a traerme hasta aquí la entrada de las 20 de año luego los iba a traer dice que las 4 eran como las 4 si te ponieron ahhh malísima si te ponía no no si porque la gran pija que te chimoó tu mismo tío ahhh ahhh te chimoó a la vista tu mismo tío que te chimoó mandale a comer mi harto vos sabías porque él ha dicho que a él no le gusta que le manden a comer mi harto porque es puta él se le va a dar por eso que no se le va a dar por eso todos los días nosotros vamos a ir arreglarte ahí porque ahí cuando traigamos a Rola vamos a platicar de que? para que no no le voy a hacer todo diciendo que no va a venir Rola va a arreglar tu problema con no hay después nosotros vamos a ir a ver a los otros que solo digan que van a venir arreglar y en que puta es el mismo que no tiene teléfono trae que no llegan que no llegan a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver